el sector deportivo, que ahora es la vertiente, yo creo que más nos puede acercar a este mundo de la Federación de Luz de Fútbol, porque estás en Marbella, el fichaje, si te parece, de granero, porque has roto todos los esquemas, ha sido algo, y yo creo que portada de los principales medios de comunicación, ¿qué nos puedes contar sobre este fichaje? Bueno, que ahí quizás sea un fichaje el más fácil como director deportivo, porque verdaderamente no depende de mí, entonces al final hay un futbolista, que es Esteban Granero, que yo tengo el gusto de conocerlo, yo creo que en 2013, cuando Yarramendi se va de la Real, por ahí andará, no sé muy bien decirte el año, porque, claro, pasa todo muy rápido, y ahí nos planteamos el fichaje de Esteban para la Real Sociedad. Entonces, bueno, Esteban de aquella tenía un representante, que es Oscar Ribot, es Best of You, ellos tienen una relación muy estrecha, Esteban está inquieto y con el proyecto Marbella, le gusta, quiere participar, lo entiende como un desafío, Oscar lo ve viable también, entonces, verdaderamente, para mí, como director deportivo, ¿qué es lo más difícil para fichar a un futbolista? Convencer al futbolista del proyecto deportivo, de que va a crecer, de que le va a motivar, de que se va a sentir importante, y convencer a la gente de que así va a ser. A parte de todo eso, que haya consenso entre lo que es el club, lo que es el entrenador y lo que soy yo. O sea, al final, el fichaje perfecto es cuando el jugador se siente motivado, cuando el jugador cree que tu club es la mejor opción, cuando la gente también lo ve, y después cuando hay un consenso pleno entre cuerpo técnico, dirección deportiva y club. O sea, lo que es la función, fútbol, terreno de juego, fútbol a nivel de estrategia a medio y largo plazo, porque el entrenador es más estrategia a corto plazo, y lo que es la gestión del director general sobre la viabilidad de ese fichaje. Aquí se daba todo. El jugador estaba encantado de venir y deseoso. Quería, desechó otras opciones, podría perfectamente estar jugando competición europea. El otro día salía en el mejor once de la Europa League, o sea que increíble por los partidos que jugó en el español y está en el once ideal y ahora ya es jugador del Marbella. Después, Óscar es un gran líder para este proyecto y después dentro del club, pues había consenso pleno. Entonces, te puedo decir que aunque parezca raro, yo creo que fue el más sencillo y en el que menos tuve que hacer. Otro es la verdad que cuesta más, pero yo creo que es bueno para Marbella y para el Marbella. Yo creo que puede ser, conociendo a Esteban, yo creo que puede ser bueno para Esteban, porque es un desafío personal, porque se siente muy motivado, y después porque yo creo que como grupo al equipo le está encantado porque ahora mismo Esteban es uno más, la humildad, el saber hacer, el saber hablar, el tirar un poco del carro y porque después es un futbolista que seguramente cuando vengan tiempos complicados, aunque en segunda B tú ya sabes, todos son complicados, todos los minutos son complicados, pues le va a dar serenidad al equipo, le va a dar un saber estar, un pozo y junto con los capitanes, con gente experta como Añón, como Lolo Pagón, como Faulín, como Callejón, como Samu Delgado, que aunque tiene menos años que los citados, tiene mucha experiencia o algunos más, pero sobre todo esos que son los jugadores que más bagaje tienen y más años tienen de profesionalismo, pues van a saber mantener al equipo competitivo y sostenerlo en la dificultad, así que cuando venga un mal momento seamos capaces de agarrarnos al partido y que no sea jaque mate, y que cuando venga un buen partido pues podamos volar y a partir de ahí buscar un sueño, que yo creo que es un sueño que el Marbella pueda jugar playoff primero, pueda quedar campeón después y pueda subir más adelante, son cosas que están destinadas para otros equipos, pero bueno, nosotros las soñamos y vamos para adelante con todo. Conociéndote como te estamos conociendo, esos sueños seguro que se acaban cumpliendo, ojalá no ver esa progresión que dices a medio plazo del Marbella sería para toda Andalucía pues por supuesto un magnífico momento para vivir juntos.